Y de pronto sentí ganas de llorar, no sabía a dónde meterme Y de pronto lo vi, aquello era lo mejor que me podía pasar Mi corazón agradecido volvió a laterme Y me creí de verdad que era mi amigo Y me robó sin piedad lo que más quería Pero yo no voy a morir ni a matar por eso Hoy solo voy a reír, me quitó un buen peso Si ella se fue con mi mejor amigo Yo soy el único que aquí no ha perdido ¿Para qué quieres un amor que no te ama? ¿Para qué quieres un amigo podrido? Y de pronto sentí ganas de llorar No sabía ni dónde meterme Y de pronto lo vi, aquello era lo mejor que me podía pasar Mi corazón agradecido volvió a laterme Y la vida continúa avanzando sin parar Nadie puede cambiar el destino escrito Nadie puede frenar los acontecimientos Solo te queda vencer esos malos momentos Y a otra cosa, mariposa, que es lo que se grita Los pecados se reparan solo con agua bendita Aquella mujer traidora ya la puede olvidar Aquel mal amigo enfermo Un día lo pagará Y de pronto sentí ganas de llorar No sabía ni dónde meterme Y de pronto lo vi, aquello era lo mejor que me podía ocurrir Mi corazón agradecido volvió a laterme Aquello era lo mejor que me podía ocurrir Mi corazón agradecido volvió a laterme Y de pronto sentí ganas de llorar El noIS